Sin duda alguna, trabajar y diseñar con herramienta de fusión tiene grandes beneficios y es lo que vas a aprender el día de hoy. Ya tengo adelantado el tipo de letra y estoy trabajando con una dulce vita a 250 puntos. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Lo vamos a duplicar con Alt, Click y Arrastrar. Lo vamos a poner más o menos por aquí. El objeto duplicado o el elemento duplicado le vamos a cambiar de color. Por el momento vamos a dejar este y este que está aquí también le vamos a poner un color un poquito más fuerte. Aunque más adelante vamos a hacer una variación. El siguiente paso es dar clic derecho sobre el texto seleccionado y lo vamos a enviar delante. En el teclado vas a presionar la tecla W para activar la herramienta de fusión. Dando doble clic vamos a activar las opciones. Vamos a poner solamente 20 y vamos a dar clic en OK. Vamos a fusionar dando un clic en el texto que está en la parte superior y otro clic en el texto que está en la parte inferior. Y ahí se va a fusionar. Lo que tienes que hacer de ahora en adelante es trabajar de manera creativa con la herramienta de selección directa. Es decir, das un clic para deseleccionar la fusión. Un clic para seleccionar el texto que está en la parte de adelante. OK. Damos un clic para seleccionar. Uy, se activó la herramienta de texto. Bueno, no importa. Ahí está bien. Damos un clic para seleccionar la parte de atrás. Quiero que te fijes muy bien porque el rato que estás moviendo con la flecha blanca. Estás generando una fusión realmente bastante creativa. Para que se vea muy bien y se incorpore sobre el fondo. La segunda fusión en la que duplicaste le vas a colocar el color del fondo. En este caso, pues es un color gris. Y muy bien. Ahí tienes tu ejercicio realmente súper bien hecho. ¿Te gustó lo que acabaste de ver? Pues yo creo que sí. Suscríbete a este de tu canal. Activa la campanita. Y te espero en la siguiente lección. Activa la campanita.